Los jóvenes, los niños, los emprendedores, toda la parte comercial, toda la conectividad que puede existir, eso nos va a dar un gran beneficio, nos va a dar un gran desarrollo. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.